las disculpas de Rafael Quiroz a quien no le acompañó el internet desde Venezuela y de Rocío Sanmiguel aqueada de salud iban a ser nuestros invitados y me ofrecieron la gran oportunidad de acompañarlos de cabo a rabo en el programa del día de hoy y cerramos como siempre cerramos con los versos sin empacho esos que me enseñó a hacer el maestro gratero Lacho a la cuenta de tres arpa cuatro y maraca compañero a la una a las dos a la un dos tres simón venga no 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 simón 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 así arrastradito no tiene que arrancar desde el comienzo una vez que se arranque con con cuerpo la música a la una a las dos a la un dos tres venga eso así es que se arranca timotito a nadie le gusta la cosa chorreada cuando vamos a hablar de este señor ah dios mío andrés lópez obrador con chantajes y mentiras es un gran saboteador frente tiene a la cumbre en la mira ay 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 gritarían mis compañeros ah digo yo ya parece celestina de diazcanel y maduro ay viejo tan testarudo puso la gran plastilina si su silla se reclina agárrese por favor que vengo a todo vapor a quitarle la careta al mentiroso babieca andrés lópez obrador no juegue jesús grite ay 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 aunque sea griten ustedes no juegue con tan buena voz y yo solo aquí no juegue andrés lópez obrador está mintiendo y mintiendo diciendo que hubo un acuerdo con su amigo el dictador dice que maduro pactó con las petroleras gringas para aumentar ellas mismas de barriles un millón y andrés quedó de bocón con chantajes y mentiras ajá no juegue si están aquí es para que griten ah si no para que las invito camarita venga con chantajes y mentiras se expuso a la casa blanca donde hubo respuesta franca a su actitud civilina andrés quedó en la neblina cual farsante timador eso es muy falso señor con maduro no hay acuerdo y lo volvieron estiércol es un gran saboteador me les tengo que acercar con el micrófono para que se oiga el ayayaya ay dios mio voy es un gran saboteador con su advertencia paupérrima a la cumbre de las américas si ellos no van yo no voy andrés lópez obrador por maduro da la vida por ortega su pupila y el alma por diazcanel y por meterse un burdel tiene a la cumbre en la mira ajá y hoy me toca solo le doy al zapateo porque la falda es para los escoceses y dice va andrés lópez obrador con chantajes y mentiras es un gran saboteador viene a la cumbre en la mira chao viejo chocho balurdo y perdón por haber utilizado la palabra que acorro dios mio perdóname pasenla bien chao hasta mañana este programa fue presentado por gran pollo el gran pollo que te espera con sabor a venezuela EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile su tienda en el Doral duélale a quien le duele . . . . . . . . Gracias.